¡Buenos días, Don Luis! Salgo a pasear. Por favor, dígame, ¿qué le puedo comprar? ¡Buenos días, Don Luis! Salgo a pasear. Por favor, dígame, ¿qué le puedo comprar? ¡Buenos días, Don Luis! Salgo a pasear. Por favor, dígame, ¿qué le puedo comprar? ¡Buenos días, Don Luis! Salgo a pasear. Por favor, dígame, ¿qué le puedo comprar? Tengo frutas y verduras. Las recojo cada día y después las vendo en la... ¡Frutería! ¡Buenos días, Don Manuel! Salgo a pasear. Por favor, dígame, ¿qué le puedo comprar? ¡Buenos días, Don Manuel! Salgo a pasear. Por favor, dígame, ¿qué le puedo comprar? ¡Buenos días, Don Luis! Salgo a pasear. Por favor, dígame, ¿qué le puedo comprar? ¡Buenos días, Don Luis! Salgo a pasear. Por favor, dígame, ¿qué le puedo comprar? ¡Buenos días, Don Luis! Salgo a pasear. Por favor, dígame, ¿qué le puedo comprar? Tengo carne y jamón. Los preparo cada día. Y después los vendo en la... ¡Talmitería!